Hola, buenos días, bienvenidos a nuestro canal Asistencia Sanitaria y hoy os vamos a enseñar otra nueva tecnología, la verdad que sé que os va a gustar mucho. Os voy a enseñar el fonendoscopio Litman 3100. Las diferencias a un fonendoscopio normal las vais a ver enseguida, único, es electrónico. Lo primero que tenemos que hacer es encenderlo. Si lo mantenemos encendido, se enciende. Bien, modo de empleo, la campana. Si nosotros le damos a la campana, ahí en este modelo sería baja frecuencia y si yo quisiera más, le daría a alta frecuencia. Puedo cambiar el modo de la campana. El volumen. Puedo darle más volumen o menos volumen. Si yo lo tuviera a la raya mínima, esto sería como si fuera el modelo de un fonendoscopio no electrónico. Pero, ¿qué pasa? Si yo estoy en un accidente de tráfico o estoy en un rescate en el cual quiero estar totalmente oyendo al fonendoscopio, puedo darle por 24 en el volumen. Puedo irlo 24 veces más. ¿Qué os vamos a enseñar aparte? Me dice cómo está de batería, ¿vale? Y aparte, estos dos guiones que veis aquí, me mide la frecuencia cardíaca. Os vamos a enseñar cómo funciona la frecuencia cardíaca. Si yo me lo pongo y es lo que te dice y te sugieren Littmann, es que lo intentéis hacer en el ápice del corazón. ¿Cómo? Vamos a verlo ahora mismo. Lo intentaría poner y vamos a ver si podemos lograr. Ahora, si os estáis dando cuenta, cada 5 segundos se va poniendo la pulsación. Ahora os vamos a enseñar cómo funciona. Si os dais cuenta, solo hay que girar un poquito y es una pila nada más, ¿vale? Con una pila tenéis un montón de horas de trabajo. Para ponerlo, solo es girando un poquito, buscar el enganche y girar. Una vez que gira, ya lo tenéis preparado para trabajar, ¿vale? Con una pila tenéis bastantes horas de trabajo, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado el Littmann 3100, este pedazo de ponendoscopio, que es increíble y la verdad que para sitios en el cual hay mucho ruido, necesitamos bastante volumen y bastante profundidad y aislarnos un poco, nos ayuda mucho. Acordaros, suscribiros a nuestro canal Asistencia Sanitaria de YouTube. Un abrazo y hasta pronto.